mis hermosos arcángeles que mensaje tenéis en estos momentos para los escorpios en este año que ha comenzado como comienzan con las energías y bueno ya sabéis que a menudo pues también preguntamos durante el año a los arcángeles pero bueno vamos a ver un poco por encima el año como lo habéis comenzado y como pues también se os pueden presentar acontecimientos aunque luego más adelante pues digamos volvamos a preguntar pero bueno vamos a ver escorpio vamos a ver en estos momentos la situación que estéis viviendo bueno pues la anunciación del arcángel Gabriel en este año que ha comenzado pues que sigáis defendiendo vuestras convicciones en aquello que creáis que confiéis y sobre todo que os hagáis de valer frente a cualquier situación que se os presente en este año que habéis comenzado que os hagáis de valer que defendáis sobre todo todo aquello en lo que creáis en lo que vuestras ideas que confiéis en todo ello porque digamos como dice el arcángel Gabriel aquí sobre todo frente a las situaciones que estéis viviendo para solucionarlas bueno desafío frente a la situación que os esté preocupando bueno desafíos bueno pues se os van a presentar retos retos los cuales pues vais a sentir que están hechos a medida vuestra que los vais a poder llevar hacia adelante estáis en un momento donde el arcángel Gabriel en este año que comienza si puede ser que os alejéis de dramas ajenos aunque es complicado a veces pero digamos que es una manera de deciros también que cuidéis de vuestra energía un poco que desarrolléis también esa paciencia con vosotros mismos y con los demás también porque va a ser importante también a la hora también pues digamos de la situación que estéis viviendo también para defender aquello en lo que creéis también es una forma también de que tengáis esa paciencia también en vosotros mismos y en los demás origen del problema bueno frente a cualquier problema que se presente pues aquí digamos que vais a seguir aprendiendo de los acontecimientos o del aprendizaje que hayáis tenido a lo largo de la vida os vais a sentir orgullosos o orgullosas del trabajo que estáis haciendo vais a seguir sobre todo adquiriendo formación pero sobre todo también para compartir con los demás todo ese aprendizaje que llevéis hacia adelante también va a ser para compartir también con los demás digamos bueno el pasado un asunto o cuestión digamos el arcángel Gabriel pues conjunto a los ángeles pues muchas veces os habéis preguntado en el pasado o habéis querido que llegasen personas a vuestras vidas para aligerar las cargas que llevabais las cargas de la vida de las preocupaciones de los problemas de de todo en general digamos os habéis sentido muy desbordados por el trabajo por los esfuerzos también que habéis hecho también por complacer a los demás digamos que es lo que habéis vivido en un pasado digamos como como si estuvieses hubieseis estado solos o solas luchando hacia adelante sin apoyo de vuestro entorno y sobre todo los ángeles siempre pedíais ayuda porque el arcángel Gabriel os está diciendo eso que siempre pedíais ayuda a vuestros protectores también para que aligerasen esa carga para que no tuvieseis tanto trabajo tantas obligaciones sobre todo intentando por complacer a los demás y luego sentíais que que no erais correspondidos o correspondidas por igual digamos el presente pues digamos que estéis llevando todo con mucha determinación vais a tener promoción en lo que es lo profesional en todo aquello que emprendáis y sobre todo el reconocimiento el reconocimiento público de un éxito pero el reconocimiento público a veces también es de vuestro entorno en vuestras vidas por la labor que hacéis por el trabajo que hacéis porque como bien sale aquí en este mensaje del pasado digamos que siempre habéis os habéis sentido así como que remabais en un barco solos o solas hacia adelante con esas cargas vosotros solos o solas que nadie os las aligeraba digamos y digamos que ese reconocimiento público pues puede ser también puede ser por vuestro trabajo por vuestros proyectos pero también puede ser por las personas de vuestro entorno también que reconozcan todo ese gran trabajo que habéis hecho a lo largo de lo que de vuestras vidas digamos bueno el futuro el futuro presente bueno aquí el arcángel Gabriel que si os veis se marca mucho el arcángel Gabriel el que anuncia en vuestras vidas acontecimientos bueno van a haber ocasiones de celebración esto habla de de lo sentimental con la pareja una cuantiosa recompensa después de tanto esfuerzo puede ser en lo económico si es algo que que necesitáis que llegue a vuestras vidas pero puede ser también en lo sentimental también esa abundancia también que va a llegar a vuestras vidas pero sobre todo por el gran esfuerzo que habéis hecho tanto lo que es en vuestro trabajo de vida en vuestros proyectos en lo sentimental también porque todo fuera bien y os tenéis que liberar en estos momentos en este año que comienza de situaciones incómodas que sintáis pues que ya no os aportan nada tampoco digamos situaciones incómodas en cualquier situación de la vida digamos bueno vuestro poder frente a a cualquier situación que estéis viviendo bueno pues quizás estéis viviendo momentos de mucha actividad y quizás pues frente a la situación o situación que os esté preocupando o las situaciones que estéis viviendo que no tienen por qué ser preocupantes pues vais a tener que tomar porque van a haber resultados repentinos pero también inmediatos y puede haber también una comunicación importante la cual hace tiempo esperabais también puede ser a lo largo de este año también o ahora que acaba de comenzar el año quizás estáis comenzando digamos con mucha actividad digamos vais a tener también vais a estar muy muy desbordados también digamos de trabajo la influencia de las personas cercanas bueno la lucha por la justicia y la igualdad las resoluciones judiciales te favorecerán no te rindas bueno pues la influencia de las personas cercanas puede ser como bien habla aquí la justicia sobre todo si tenéis cosas en trámite papeleo que se solucione estén pendientes sobre todo de estos comunicados importantes inmediatos que os van a llegar en este año que hemos entrado os van a llegar sobre todo puede ser que seáis personas también pues que trabajéis también para lo que es la justicia o estéis desempeñando ese trabajo también ese oficio digamos también pero que digamos que las personas cercanas a a vosotros pues también digamos que va a ser una manera también de que os van a favorecer también y que no rindáis problemas que se solucionan problemas judiciales y sobre todo por la igualdad y aquello en lo que creéis también pero sobre todo las personas que os van a ayudar y os van a dar ese apoyo en estos momentos las esperanzas y temores bueno es el momento de que actuéis conforme a vuestros planes frente a vuestros temores la creatividad sobre todo que tengáis en este año que hemos entrado va a ser recompensada sobre todo para que llegue esa abundancia a vuestras vidas os vais a sentir pues digamos con esa esperanza esas ganas de vivir como una emperatriz pero también digamos porque vais a llevar hacia adelante toda esa creatividad todo ese trabajo digamos que estáis desarrollando bueno y esto concluye pues así un poco por encima la lectura que que hemos hecho en el comienzo del año bueno está hablando sobre todo de sanando relaciones en lo sentimental dos corazones sobre todo destinados a crear una vida maravillosa os sentís sobre todo si estáis en pareja o si va este año vais a conocer a alguien va a ser muy especial para vosotros donde vais a sentir que sois almas gemelas donde no tenéis que perder la confianza sobre todo sobre todo en los seres queridos tanto en lo que es lo sentimental pero también en vuestros seres queridos tenéis que seguir confiando en ellos y bueno y aquí habla pues sobre todo del amor de dos corazones que se sienten muy identificados con lo que representa para ellos una relación de pareja y bueno y así concluye digamos este mensaje que por encima más o menos hemos visto el año que habéis comenzado lo que lo que podéis vivir o lo que se os puede ir presentando también gracias Scorpio por este mensaje bueno gracias a mis hermosos ángeles arcángeles por el mensaje a los Scorpio gracias